Vamos a poner otro género de música, de la música que viene del Ecuador, también para gozar e disfrutar. Venimos de provincia en esta noche, pero con todo el gusto y con toda la actitud del estado de Puebla. También en Puebla existimos gente que somos vinileros de corazón, gente de oído exigente. El tema que nos dice para gozar en esta noche, al ritmo de la música que viene y con el sabor de la gente de Guayas. Vamos a gozar. Vamos a gozar, el tema que nos dice el llanto de los niños pobres. Estos son los vallenatos de Guayas, el tema que nos dice el llanto de los niños pobres. Con todo el sabor a Ecuador. Vaya para el amigo Roche, dice para el equipo Chumpe Muñao. Escucha el canto del hombre. Escucha el canto del hombre que el poca de libertad. Y va gritando con hambre, con justicia, la igualdad. Toda esa gente que sufre ya no puede soportar. Pues ha llegado el momento de gritar. A ver cómo dice. Cuántas veces se dispone a llorar. Con esa gente que reclama por un pan. Dice para mis carnales Beto Chema. Paquete de Zacatlán de las Manzanas. Póngale sabor. Por un centavo, muchas veces por un pan. Música del Ecuador. Vallenatos de Guayas. De lado a lado, el ritmo y el estilo de Casanova se lidera de corazón. El número uno de Zacatlán, Puebla. Lo dice Chayo Juárez. Vamos a gozar esa noche. Para los clubes de baile. Estos sí son clubes de baile. Dice también en Puebla y Sabor, Casanova. Yo ya lo llego a demostrar. Lo dice Socorro, Potencia Antillana. Cuántas veces se dispone a llorar. Yo gracias. Toda esa gente que reclama por un pan. Niños que tienen que trabajar. Niños que tienen que trabajar. Por un centavo, muchas veces por un pan. Es importante, hermano, que conozcas el porqué. Y unidos en un grito, clamando nuestra verdad. Escucho mi grito de libertad. Escucho mi grito de libertad. En Puebla me llaman. El sonido elegante. Siempre Casanova. Y dice... Cuántas veces se dispone a llorar. El llanto de los niños pobres. El que se reclama por un pan. Niños que tienen que trabajar. Para saludar a Gloria Kumari. Ya se reporta a mi cuatro, Andrés. El Sinaloa. Es importante, hermano. Santa Bárbara y Zapalapa, presente. Y unidos en un grito, clamando nuestra verdad. Estamos en Zapalapa. Escucha mi grito de libertad. Es tiempo que sepa nuestra verdad. El tema con Issa se va. Escucha mi grito de libertad. El tiempo que sepa nuestra verdad. Dice, no soy hija de la China, pero la China poblana. Hoy tengo ritmo y sabor arriba Puebla. La gente, el sonido del rorro. Ya viene. Estamos aquí en Retro. La presencia de Enrique Casanova. Adelante, sonido del rorro. La frecuencia auditiva.